Música Aquí comenzamos amigos esta segunda jornada, este segundo día con el compa JD Que andamos? Que vino desde Sinaloa por segunda vez aquí a pescar los manglares de Baja Sur con nosotros Pues aquí agarramos esta muy buena garropa amigos, pero la vamos a liberar porque ayer nos llevamos buenas piezas Vamos pescando con este equipo amigos, con esta varita Okuma Seymar de 6 pies Carretito igual de siempre, fixifuna lijos 300, linea de 40 libras Y con este señuelo amigos, con este chat wrap, rapalita, color dorado, ocre, algo así Esta dando buenos resultados el rapalita este compa JD, esta usando el mismo señuelo pero color liseta También nos acompaña aquí el amigo Daniel, aquí esta a la cámara Y con un poco de paparazzi que ando ahorita aquí al mando Pues aquí andamos amigos, esperamos tener buena jornada en este segundo día de pesca Vamos a darle A ver si ya se asustó, no? No, así lo piqué Sentí algo, no? Sentí algo, no? Si era un palo Ahí lo piqué Si no me hace falta No! Te la aventó Por eso te iba a que Te la aventó Lo aventó Sobre Que si caí más Ay! Me atacó Me mordió machín otra vez, otra vez, viste, si viste, las brujas que hizo tiene que salir otra vez, otra vez si ya lo agarró, lo desmontó si si, 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 si un espargo, no sé, un pesado, un pesado se empaló, se empaló se empaló, se lo ha re pegado al palo No, no le es para allá Ahorita a ver si sale Se empaló amigos Se empaló este buen animal No sé si será pargo, robalo Tuvió muchos atacos aquí en este punto Pero lo agarré muy cerca de los palos Que están ahí Y pues, me ganó Ahí sale, ahí sale No, aquí lo tengo todavía De modo amigos, me dejó el señuel ahí pegado en el palo Lo está sacando el compa Me ganó el robalo o palo, no supe que sería Bueno, así es esto ¿Qué tal? Robalito, ¿ah? Ahí el robalo Un robalito, ya se venció Ya se cansó Ah, se soltó Se soltó De modo amigos Se nos soltó el robalito Se desquetó A ver si prendemos otro ahorita Ay, ahí está, claro Se atacaron bien ¿Se atacaron? Sí Hay mucha actividad aquí, ¿no? Sí, no Pleno verano Están jalando los robalos Ahí está, oh, qué bueno, qué buen animal Qué buen animal No, está bien Buen animal aquí amigos Buen ropa Un razon Un razon de jugar a pelea Vean nomás amigos Otra muy buena garrapa Muy buena garrapa También vamos a liberar Me regresó el curricán Lo regresó Otra vez Ahí le agarró Otra garrapona Ah, está bien grande Esa Vean nomás Qué buena garrapa Vean nomás amigos Qué chulada Esa está más grande Que la de ayer Sí, está más grande La subo O sea, seguidito los jalones Seguidito Pero jalonzones Le digo Ataca muy chingón la garrapa, ¿no? Sí, güey Bien amigos Aquí nos aventamos Un buen doblete de garrapas Aquí encontramos Mucha actividad Muchos jalones Y agarramos dos garrapas Aquí yo y el compa JD Con el mismo señor Amigos Es diferente color Mismo rapalito Chatrap Pues ya se puso buena La mañana Amigos Parece que está Están activando los peces Y pues bueno Vamos a proceder A liberarlas Bueno, vamos a proceder A liberarlas Amigos Vamos a pasar la muerte Es la primera vez Que me pasa Amigos La primera vez Que me pasó La muerte De un triple Termina Pasártelo Yo traía las pinzas Para los anzuelos Pero me las quitaron En el aeropuerto Ahí está Ya no lo pasamos Yo traigo Yo traigo pinzas Para eso Ay madre Ay madre Me quedó poquito Me quedó poquito Como para que te doy La maciza Agua escondido No Álcelo 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 Saca lo más Lo más que puedas Ahí está Ahí va Para afuera Amigos Ahí está Uh Róbalo Róbalo Amigos Aquí le está De arries A ver ¿Le soltó? Sí Le soltó El robalito Amigos ¿Dónde la red Para ubicarla? Ahí está Hay una piedra ¿No puede? Las que agarran con ratos De la narradura Ay 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 No más Qué buena Qué buen jalón Este Otra de la ropa Así ya Un buen jalón Inicial Que dan Ya después Se quedan Estáticas Amigos Qué no más Qué hermosa La ropa Muy bonitos Los colores Están Bien marcaditas Las manchas Con rapalitas Amigos También la vamos a liberar Llevamos unas quesas buenas Para comer ahorita Mira Está sacando los camarones Amigos Lo que andan comiendo Miren Ahí son todos los camarones Este es muy chiquito Ya entró el camarón Aquí al estero Ya entró el camarón Aquí a los manglares De baja asura Amigos Por eso es que andan Muy chiquiones Los pargos Y los robalos La ropa Esta sí es muy voraz Esta sí es muy voraz Nunca se llena Miren Ahí trae otro Otro camaroncito Chiquito Y sigue comiendo Con esto Con esto lo vamos a liberar Ahí está Ay que buen Jaló Mira mira Espargo Espargo Palita chat rap Es el primero De la jornada Muy bonitos Los colores Este parguito Seguramente Cuando crezca Va a ser un gran Cubera Mira Mira A ver que tiene Compa y Jd Amigos Otro pargo Otra ropa La ropa Este parguito Amigo está muy chiquito Así que lo vamos a Vamos a soltar Vamos a dejarlo Que crezca Ah ya Se soltó solito Hay otro ataque Otro ataque Sí Ahí me pegaron Aquí está Aquí está lleno De peces Amigos El pargo se prendió Ya está acá Oh ¿En cuanto cayó le dieron? Sí Vamos por él Vamos por él Da que Hay otro ataque Otro ataque Uh que bueno Garropo Garropo Mira no más Qué grande está Vean amigos Vamos a saco la mano Vamos a saco la mano Con la mano Sí Vean que chulada Muy buena la ropa Ahora aquí compa Amigos Está bien buena ¿No? Se activó amigos Se activó la pesca aquí Encontramos mucha garropa Vamos a Vamos a seguirles Allendo a los pargos Dice compa Parats Y nos quedan Muy chiquiones Ya entró el camarón Aquí los manglares De baja azura Amigos Por eso es que andan Muy chiquiones Los pargos Y los robalos La ropa Esta sí es muy voraz Esta sí es muy voraz Nunca se llena Miren Ahí trae otro Otro camaroncito Chiquito ¿Qué es? La ropa La ropa No sé Peleó mucho Pargo no Espargo ahí Un parguito amigos Otro parguito Un parguito Un parguito Un grisecito Otro parguito amigos Muy chico también Este también Lo vamos a Vamos a liberarlo amigos Miren Son todos los camarones ¿No está? Sí Este amigo Lo vamos a liberar Un poco más recio Me fue Muy recio el canijo Queremos mostrárselo A la cámara amigos Pero Me resbaló Miró el agua Dijo Aquí soy ¿No? Aquí agarramos Este buen robalito Amigos Nos cambiamos de estero Dejalo este buen Snugres Este ya está De muy buen tamaño Este lo agarramos También cambiamos De señuelo Lo agarramos Con este Con esta rapala De madera De paleta En forma de L Por ahí ya les subí Un video Creo antepasado Usando este señuelo Y curiosamente La misma área Donde agarramos Robalos Con este señuelo Aquí nos volvió A jalar este otro Buen Snug Amigos Nomás que Tenía la cámara apagada Bueno Estaba trabada No prendió Así que ahí Les debo la Les debo la pelea Amigos Ya nos jaló Este buen robalo El primero que había Prendido Se nos había soltado Pero ya Se nos hizo justicia Fargo 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 ¿Era robalo va? Sí se fue Era robalo amigos Era un robalo Este Qué chingón lo atacó Un chingo de veces Lo atacó bien chingón Arriba Ahí me atacó Me atacó Me atacó Cuatro kilos Tenía Ahí me atacó Mira ahí Viene robalo Viene robalo Ahí me atacó otra vez Ahí lo prendimos Ahí lo prendimos Ahí lo prendimos A ver si robarlo Ah no es garropa Este es garropa Pero él con pojote Amigo Lo tocó un par Una superficie Un chingón Se dio el ataque Era robalo Digo un robalo Perdón A ver si lo agarramos Otro ataque Está bueno Está bueno Está bueno este animalito Es una garropa Una ropón Una ropón Otra garropa Ya la vamos a estar soltando Ya llevamos suficientes Para comer Pero miren Otra buena garropa Con el chat wrap Se dejó el robalo Ahí es Amigos Muchas gracias Por haber visto el video Ya terminamos La jornada matutina Salimos A comer un rato Nos comimos Un robalo Que sacamos Un ceviche Y una ropa Sarandé Ahí que preparaba El compa JD Bueno pues muchas gracias Por haber visto el video amigos Nos vemos en la próxima Adiós